...de informaciones y de noticias que se mantienen con cierta reserva, de hecho no se ha hecho extrañamente la denuncia policial de un robo que el miércoles por la noche sufrió el Estadio Monumental, el Estadio Monumental de aquí de Lima que va a ser el estadio en donde se juegue la final del próximo sábado, mañana, entre River y Flamengo el miércoles por la noche sufrió un robo y leo la información que me han pasado de delincuentes que ingresaron al estadio y que se robaron equipos de comunicación de empresas que están indirectamente afectadas con lo que es la organización de este partido y lo que va a ser parte del show previo que se va a vivir antes del arranque del encuentro 119 radios portátiles, equipos de comunicación, intercomunicadores, handys, 65 baterías todos accesorios y equipamiento de las empresas que fueron contratadas para formar parte de la organización del evento previo del show artístico que se va a hacer hasta ahora no hay ningún tipo de comunicación oficial, digo esto ahí está lleno de cámaras de seguridad eso es lo que está investigando la policía y vos sabés, Lape, que recién inclusive tenía contacto con otros colegas peruanos y con la propia policía peruana no han recibido una denuncia oficial simplemente la información que han recibido de los medios periodísticos y de los medios periodísticos peruanos pero no han recibido una denuncia oficial les agrego algún dato, por favor que no se me enojen los amigos de la Conmebol las condiciones de un estadio que es relativamente moderno por lo menos si lo comparamos con estadios de la Argentina ¿Cuántos lugares tiene? ¿De cuántos lugares estamos hablando? ¿Es un estadio para cuántas personas? 80.000 Es un estadio para 80.000 en total la cantidad de venta de entradas ha sido para cerca de 70.000 es un estadio construido en el año 2000 pero que ha tenido algunos conflictos entre la empresa constructora y el equipo es el estadio que pertenece a Universitario en el último tramo no se lo ha utilizado tanto y se han encontrado desde la organización de la Conmebol con algunas irregularidades por ejemplo, hasta ayer no había agua tuvieron que solucionar, es real lo que estoy diciendo tuvieron que solucionar el tema de cañerías no había agua tuvieron que desde la organización y la Conmebol contratar equipos de grupos electrógenos porque la iluminación era deficiente o sea, sin luz, sin agua, un lugar donde van a jugar una final internacional es rarísimo y que se roben los equipos y que se roben todos los equipos y que se roben los equipos por eso les decía que, y les comentaba que la Conmebol ha tenido que poner mucha plata para poner en condiciones todo el lugar y que pueda estar por supuesto en el lugar justo para recibir lo que va a ser el evento mundial la atracción no solamente para Sudamérica sino también que ha sido vendido para Europa la final de la Copa Libertadores me comentaban de gente ligada con Conmebol va a estar en perfectas condiciones de hecho lo hemos puesto de punto en blanco para que esto quede de manera perfecta pero las condiciones en las que les entregaron el estadio no eran las mejores bueno, recordemos se tuvo que trasladar la sede del conflicto que se había en Chile a la capital peruana vieron acá no se roban el agua tenemos luz tenemos todo dijo Piñera tienen algunos problemas graves a nivel social pero bueno Nico